En horas de la madrugada de este jueves 23 de septiembre, se conoció del sensible fallecimiento del pastor Ángel Gaona, padre del periodista asesinado en las protestas de abril 2018, quien llevaba el mismo nombre de su papá. Según familiares de Gaona, la muerte está relacionada con síntomas asociadas a la COVID-19, ya que Ángel presentó síntomas el pasado 8 de septiembre, pero se complicó el 14 y lo tuvieron que internar. No obstante, expresan que el pastor Gaona había presentado mejoría el pasado 17 de septiembre, sin embargo, su estado de salud se vio complicada debido al estado emocional en el que se encontraba. El aislamiento lo ha llevado a la depresión, dijeron sus familiares. La noticia del deceso la confirmó su hijo Juan Carlos Gaona a través de sus redes sociales, el cual redactó. Mi padre ha partido a la presencia del Señor. Dios es bueno. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo en Bluefield esta tarde. A como ya lo habían predicho familiares, fue una rápida actividad. Dos años atrás me recuerdo que venían chineando a un niño, Juan Gabriel, Juan David, y le ayudamos con varios jóvenes a bajar los que traía. Y lo recibimos, 22 años estando a su lado. El legado que nos deja es de seguir plantando iglesia, de seguir sirviéndole a él, de no quedarnos ahí estacionados solamente, sino dar más para la obra del Señor. Ese es uno de los legados que yo encuentro. Las redes sociales se han llenado de muestras de condolencias, entre las que destaca el mensaje de la Iglesia Asamblea de Dios Nicaragua. Y dice, Dios ha llamado a su presencia al pastor Ángel Gaona. Ha peleado la buena batalla. Ahora recibió su corona y vida eterna. Nuestras oraciones por su esposa Amanda, hijos e Iglesia Nueva Jerusalén de Bluefield. Muchos usuarios lamentan también que Ángel Gaona falleció sin que hubiera justicia terrenal en el caso del asesinato de su hijo periodista Ángel Eduardo Gaona López, el pasado 21 de abril del 2018. El pastor Ángel Gaona, que en paz descanse, siempre demandó justicia. Justicia desde diferentes espacios, como la Organización de Madres de Abril, ante la muerte de su descendiente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.